Para fríos los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con dos capas de papel periódico, luego una capa de ule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. En febrero del año 2015 estableció la implementación de un operativo muy estratégico, muy frontal del combate al tema de robo con violencia en la ciudad de Chihuahua. Esto particularmente al robo de establecimientos comerciales. En este operativo que inició a partir de las 20 horas del día de ayer participan la Policía Municipal, la Policía Estatal Única de su División Preventiva y de Investigación, así como agentes del Ministerio Público y personal del Grupo de Reacción a manera de participar en operativos encubiertos dentro de la ciudad y en establecimientos comerciales. Aproximadamente a las 21 horas se suscitó un robo a un establecimiento comercial con suma violencia. Este robo ocurre en Mariscos, el puerto, cerca de las 21 horas. Huyen del lugar a bordo de un vehículo yeta negro. Este operativo permitió copar la huida de este vehículo, lo abandonan estos dos sujetos y a través del procesamiento por parte de las unidades de peritos y de las áreas de inteligencia se logra establecer a unos metros de lugar o en una condición próxima a un sujeto que responde al nombre de Mario Alejandro Medina Montes, de 20 años de edad, quien fue voluntariamente trasladado al otorgar el consentimiento para dicho fin al establecimiento comercial afectado en donde el gerente y un empleado del establecimiento lo relacionan con el robo perpetrado hacia unos minutos. El operativo implementado el día de ayer por la noche por varias dependencias o un operativo interinstitucional hoy rinde frutos con la detención y desmembramiento de una célula criminal dedicada particularmente al robo de establecimientos comerciales. En este tema y como de carácter permanente se dejará este operativo, pues alentamos a la ciudadanía que tengan confianza, que nos compartan la información que ellos puedan tener al alcance a través de nuestro sistema de denuncia anónimo o al sistema de emergencias. Únicamente el operativo que se tiene en la conformación de todos estos cuerpos de seguridad pública lo conforman cerca de 50 elementos, los que de manera encubierta tienen ahorita una participación, hay el apoyo por parte de vehículos, por parte de la Fiscalía General del Estado, que no son vehículos reconocibles fácilmente, hay personales civiles en las cercanías o proximidades o interiores de establecimientos comerciales, así que verdaderamente se trata de un tema frontal y permanente para reducir los índices delictivos en este rubro.